Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñan de Yarañeé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Es nuestra escuela, templo sagrado de alegría y de la paz. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. ¡Gracias! 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 Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, hermanos, a nuestra Eucaristía de hoy. Nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los matrimonios. Por los difuntos. Gacias. Habría aceite. Con fijo. Con fijo. Venimos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La felicidad de ser testigos de esta aceptación del reino es propia de los discípulos misioneros. Iniciemos nuestra Eucaristía cantando. ¡Qué alegría cuando me dijeron que vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron que vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre que viene a salvarnos por medio de su Hijo Jesús, y la fuerza del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía ya en este tiempo de Adviento. Adviento que significa espera, y estamos esperando a nuestro gran Salvador, a Jesús. Preparemos nuestro pesebre, es decir, preparemos nuestro corazón. Pero sería lindo que también cada uno de nosotros prepare también ese pesebre en su casa, que nos hace recordar el nacimiento de Jesús. Nos vamos preparando interiormente, pero también lo hacemos de una forma externa, para que podamos recordar y podamos hacer este camino y proceso de acuerdo a aquello que la Palabra de Dios nos va indicando en estos días. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores y le vamos a pedir perdón humildemente al Señor. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, 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 ten piedad Amén. Lectura del libro de Isaías Saldrá una rama del tronco de Gesé, y un retoño brotará de sus raíces. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor del Señor, y lo inspirará el temor del Señor. Él no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, juzgará con justicia a los débiles, y decidirá con rectitud para los pobres del país. Herirá al violento con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia ceñirá su cintura, y la fidelidad ceñirá sus caderas. El lobo habitará con el cordero, y el leopardo se recostará junto al cabrito. El ternero y el cachorro de león pasarán juntos, y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa vivirán en compañía. Sus crías se recostarán juntas, y el león comerá paja, lo mismo que el buey. El niño de pecho jugará sobre el agujero de la cobra, y en la cueva de la víbora meterá la mano el niño apenas destetado. No se hará daño ni estragos en toda mi montaña santa, porque el conocimiento llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Aquel día, la raíz de Jesús se erigirá como estandarte para los pueblos. Las naciones la buscarán, y la gloria será su morada. Palabra de Dios Que en sus días florezca la justicia. Que en sus días florezca la justicia. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde, Mientras dure la luna, que domine de un mar hasta el otro, y desde el río hasta los confines de la tierra. Que en sus días florezca la justicia. Porque él librará al pobre que suplica, y al humilde que está desamparado. Tendrá compasión del débil y del pobre, y salvará la vida de los pueblos. Que en sus días florezca la justicia. Que perdure su nombre para siempre, y su linaje permanezca como el sol. Que él sea la bendición de todos los pueblos, y todas las naciones lo proclamen feliz. Que en sus días florezca la justicia. Busca primero el reino de Dios, y su perfecta justicia. Y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Al regresar, los 72 discípulos de su misión, Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, te has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre. Como nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos, Felices los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en este tiempo ya de Adviento, en que nosotros hemos comenzado nuestro nuevo año 2021, litúrgicamente, hablando desde la Iglesia. Es tan importante que reflexionemos, que entremos en la Palabra de Dios, en el mensaje principal, que la Iglesia, pedagógicamente, nos irá presentando ahora, en este tiempo de Adviento, en el lugar de preparación al nacimiento, a la Navidad, a la Natividad del Niño Jesús, es decir, Dios mismo que entra en nuestra historia. Ahí está el caraculo central, lo elemental y fundamental de nuestro camino. Comenzamos con esto, queridos hermanos, pero para eso tenemos que preparar, y eso es lo que nosotros estamos esperando. Eso significa Adviento, advenios, la espera, pero es una espera gozosa en este sentido. Entonces, queridos hermanos, me parece que es importante que nos concentremos en la Palabra del Señor. En esta primera lectura podemos comenzar con alguno de los elementos esenciales que el profeta Isaías, que nos irá acompañando durante todo este tiempo de Adviento, nos va transmitiendo. Es importante porque este profeta, ¿verdad?, está hablando así abiertamente en ese lugar de su contexto en que él está viviendo. Y hay una espera, hay un deseo de que Dios venga y que intervenga en nuestra propia vida, en nuestra propia historia, en nuestro propio contexto de la realidad. Ustedes saben que en ese momento el pueblo, ¿verdad?, estaba muy cansado de la prepotencia del Rey. Ese era el problema principal, lo que escuchamos en esta primera lectura, que Isaías nos va presentando, ¿verdad?, la violencia, la injusticia, todos estos son elementos, ¿verdad?, por una anexión que el pueblo de Israel en ese momento tiene al reino de Asiria. Y ahí la situación, ¿verdad?, entonces es como cuando uno se siente, no sé, anexado a la ONU, se siente anexado aquí a la OEA, etc., etc., y toman decisiones, por ejemplo, contra principios, contra valores que van incluso contra nuestra misma tradición, contra los mismos elementos que predica el Evangelio. Por ejemplo, imagínense toda esta cuestión de género ahora que quieren imponer, ¿verdad?, o sea, ve a Inalai, ve a Yacob, pero Isaías no se calla, ¿verdad?, como todo profeta. Es el que mira la realidad, se da cuenta cuál será el futuro si nosotros vivimos y vamos detrás de estas idolatrías, detrás de estos elementos que lo único que hacen es dividirnos, hacernos mal, nos hacen crecer en los valores y en los fundamentos del Evangelio. Entonces, queridos hermanos, se dan cuenta que la palabra de Dios es tan real cada día. Y por eso, entonces, este pueblo que ya está cansado de la prepotencia del Rey, que está, entonces, también ante la injusticia y la violencia, el profeta Isaías anuncia la llegada de un Rey totalmente diferente. Qué lindo que es esto, entonces. Aquí nosotros le damos unión, ¿verdad? Podemos entender lo que el profeta Isaías hoy también a nosotros nos está diciendo. Porque este profeta está anunciando un Rey diferente. Está anunciando una situación de vida totalmente diferente de lo que se nos está proponiendo actualmente a través también de estas organizaciones o de estos reinados foráneos externos a nuestras tradiciones, a los valores del Evangelio. Por eso dice, saldrá una rama del tronco de Jesús y un retoño brotará de sus raíces. En aquel tiempo, como ellos están hablando, qué es lo que iba a suceder o qué es lo que sucedió, o qué es lo que el profeta Isaías dijo en aquel tiempo. Ciertamente que él, como decimos, está anunciando ante una situación concreta de su pueblo que está viviendo allí y están sufriendo. Sobre él reposará el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor de Dios, y lo inspirará el temor del Señor. Primer elemento para nuestro cambio, queridos hermanos, necesitamos la fuerza y el espíritu del Señor. No hay presidente, no hay ministro, no hay parlamentario que pueda mirar sobre los principios, los valores, las leyes positivas para una nación y para el pueblo, si ellos mismos no tienen los valores de Dios. Entonces, miremos un poco nuestros representantes, ¿verdad?, a quienes nosotros le estamos votando, a quienes le estamos poniendo al frente de nuestra propia nación. Son los que nos darán las leyes. Y entonces, acuedo, me viene de todo lo contrario de lo que el pueblo quiere, ¿verdad?, de lo que el pueblo está necesitando. Y por eso nos dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que esta profecía nos está hablando de un pueblo cansado de la prepotencia y la violencia. Así nomás digo, ¿verdad?, para no decir ya del rey de aquel tiempo, contra Asiria, porque ahora entonces nosotros decimos que estamos cansados también con la prepotencia, la violencia, la injusticia, ¿verdad?, lastimosamente de nuestros representantes. Hoy en día, entonces, escuchemos esta palabra del Señor. Co. 2021. Oú ajina, ayeba, baeisheba yeyapota, bae pala yeyapota. ¿Cómo nosotros controlamos? ¿Cómo nosotros pedimos? ¿Cómo nosotros escuchamos a esta gente? ¿Qué propuestas ellos van a presentar, verdad? O están presentando, porque ahora en el día a día, cada momento tenemos que estar peleando y diciendo, eso no nos gusta, eso no nos gusta. Entonces, ¿qué clase de representante? ¿Qué clase de representante? Entonces, ¿verdad?, ¿verdad? Y entonces, por eso dice, miren, los elementos positivos de Isaías, que a nosotros nos está diciendo, nosotros, que tenemos que asumir nuestra nación, nuestro gobierno, nuestra historia. Él dice, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. ¿A qué ver? No juzgará por la apariencia, ni por aquello que oiga decir. Oye, enda, yepea la famosa, y no, oye, enda, ye. Upeisha tahinan, daye, ¿verdad? Juzgará con justicia a los débiles y decidirá con rectitud para los pobres del país. ¿Veis ahí, Isaías? Y estamos prácticamente 2.600 años atrás, queridos hermanos, cuando Isaías escribe esto. Cuando Isaías entonces se pone ante el pueblo, comienza a denunciar y a decir, mami, bae palo, ya poe, aina, coja, oña, coña, andene, donde beba, lleva, oja, y vaná, coña, andene, tamí. ¿Y hacia dónde nos están llevando? Herirá al violento con la vara de su boca y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia ceñirá su cintura y la fidelidad ceñirá sus cadenas. Queridos hermanos, vamos a pedir al Señor esta gracia. Tenemos que ponernos en esta actitud y estamos en esa actitud de espera justamente. Y solamente con la oración y sobre todo, como dice el profeta Isaías, sobre Él reposará el Espíritu del Señor. Y ese Espíritu del Señor es lo único que nos puede renovar. Y nosotros tenemos que mirar también en nuestra familia, en nuestra casa, como estamos llevando adelante, con la fuerza de Dios y con el Espíritu de Dios, los valores y los principios del Evangelio, que son los principios que Dios nos ofrece. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos al Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondamos, hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad, Señor. Por la Iglesia, para que imitando la disponibilidad de María sea reflejo de Cristo ante la humanidad, oremos. Hágase tu voluntad, Señor. Por el Paraguay, para que bajo la protección de Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, transite por las sendas de la justicia y la caridad, oremos. Hágase tu voluntad, Señor. Por los devotos de la Virgen, para que aferrados a ella sientan en todo momento el auxilio divino, oremos. Hágase tu voluntad, Señor. Escucha, Padre, todas estas intenciones que acabamos de presentarte en público y aquellas que nosotros tenemos guardadas en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, ante ti hoy vengo a dejar mis proyectos, mi vida, mi sueño, mi libertad. Señor, desde hoy mi felicidad será amarte y seguirme buscando a ser tu voluntad. Recibe, Señor, en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Reviste con tu fortaleza mi débil promesa que hoy te dice sí y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí. Les llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibir hoy me abandono en ti. bendito sea Señor, Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes ofrendas y oraciones y que tu misericordia supla la extrema pobreza de nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. El cual, al venir por primera vez en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación. para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. El santo es el Señor mi Dios y el alabanza es a Él el poder el honor y la gloria. El santo es el Señor mi Dios y el alabanza es a Él el poder el honor y la gloria. oh sana oh sana oh sana oh Señor oh sana oh sana oh sana oh Señor bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para Él bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para Él oh sana oh sana oh sana oh sana oh Señor oh sana oh sana oh sana oh Señor nuestro Dios Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro arzobispo Edmundo Valenzuela y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad y acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén y ahora queridos hermanos fieles a la recomendación del Salvador nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres, protegidos contra toda corrupción mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz queridos hermanos este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna amén oración de comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti amén cada vez que te recibo Señor algo grande pasa en ti algo grande pasa en mí cada vez que estoy contigo mi Dios me acerco un poco más a ti porque en la hostia estás mi Jesús de verdad estoy a un paso del cielo aquí estoy a un paso del cielo de tanto amor te entregarás en la cruz y en el altar tu cuerpo está tu sangre das tu alma y tu divinidad todo un Dios escondido en un pan todo un Dios escondido en un pan oración final oración final como fruto de nuestra participación en este sacramento de vida eterna enséñanos Señor a no sobrevalorar las cosas terrenales y a estimarlas del cielo por Jesucristo nuestro Señor amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios Onipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre hemos celebrado esta Eucaristía podemos retirarnos en paz demos gracias al Señor nos consagramos a nuestra madre Dios te salve reina y madre de misericordia vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues Señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clementísima oh piadosa oh dulce Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén junto a ti María como un niño quiero estar tómame en tus brazos guíame en mi caminar quiero que me eduques que me enseñes a restar hazme transparente lléname de paz madre, madre, madre madre, madre madre, madre madre, madre madre, madre este lunes 7 de diciembre a las 11 horas por la 680 amplitud modulada radio cáritas el padre Víctor Luis Cabañas acompañará a todos en un programa especial Tupaciñe E lunes 7 de diciembre 11 horas por la 680 amplitud modulada radio cáritas En el año de la palabra Ñande Yarañe E ofrece los cursos bíblicos de forma virtual todos invitados a unirse conocer y profundizar la Biblia materiales a través del WhatsApp correo electrónico se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase Más informes al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor es una lámpara a mis pies es una luz en mi sendero ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario cuando hacemos nuestro camino hacia Dios tenemos que hacerlo de una manera profunda de oración de encuentro con Dios del canto de alabanza y de júbilo porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando chismentando comentando cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación Este año no puedo peregrinar pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos pero más que nunca tenemos que pensar en los demás no pensar simplemente en mí mismo tengo que pensar en mi prójimo es decir como Dios quiere que seamos siempre ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo y para cuidarte entonces te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma iglesia nos está pidiendo ser prudentes acercarnos a nuestras parroquias vivir y vivenciar nuestra fiesta de CAACUP juntos como familia soy el padre Víctor Luis les espero a todos en las redes Facebook Youtube e Instagram nos vemos ayudanos a sostener este espacio de evangelización depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo recordá este espacio es para vos muchas gracias por tu aporte seguimos con nuestras entrevistas a personajes aquí en Andillara y sobre todo compartiendo hermosas historias como la iglesia en ese silencio ha trabajado sigue trabajando por el bien social nosotros sabemos que el compromiso como dice el señor tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber estuve desnudo podemos decir me faltó una casa me faltó un terreno en fin me faltó educación pero tú fuiste capaz de dar esto lo estamos encontrando y escuchamos verdad de los que han comenzado hermosas hermosas experiencias en el acompañamiento de dar un techo de dar un terreno y sobre todo una formación tan linda a nuestro pueblo a nuestra gente necesitada estamos con el padre José Sanardini padre José Sanardini queremos conocer un poquitito ahora cómo fue esa expansión cómo fueron consiguiendo más tierra cómo fueron llamando y cómo fueron organizando estas villas salesianas la parte social quiero decir una palabrita más la parte social tuvimos una ayuda grande desde los comienzos de un grupo de jóvenes que eran seminaristas del seminario Dioses San algunos de ellos después fue sacerdote otros han salido y varios de ellos que eran los pioneros que realmente han sido columna importante en ese trabajo social por varias razones una porque ellos hablaban bien guaraní y yo no entonces eran el nexo con la gente el nexo lingüístico exactamente el nexo lingüístico entonces ellos también eran chicos que ya estaban muy imbuidos de la idea de la educación popular la educación de Freire de Brasil de Argentina en aquel tiempo Pablo Freire fueron de gran de gran ayuda de gran ayuda y son de ayuda ahora porque ahora se han casado y viven ahí en esas villas varios de ellos así es un aspecto el otro aspecto siempre que con ellos cuando se trataba la asamblea ellos siempre tomaban nota de todos los problemas y durante la semana aunque a veces en el primer tiempo estaban todavía en el seminario después mantenían los contactos preparaban los temas para las reuniones y hasta se llegaba a hacer elecciones llegamos a un punto en que ya una vez que los conflictos se habían mermado entonces se hacían elecciones para votar lo responsable en la vida responsable coordinador general encargado de la industria de la capilla encargado de los niños encargado del agua en fin tareas comunitarias que también eran muy importantes para que en la comunidad se empezara a reconocer el valor de esos servicios la necesidad que alguien se dedique a eso entonces una comunidad iba creciendo y con respecto a los terrenos una vez que hemos conseguido la incapietad después Rolón dice escuchemos yo lo dice escuché que en limpio hay terreno muy lindo alto ahí que se ve hasta el río salado o sea que el señor Rolón siempre estuvo siguiendo muy de cerca entonces me acuerdo que fuimos primero fue Villa Lombardía Villa Lombardía que fuimos ahí había mucha agua ¿por qué ese nombre Lombardía? Lombardía porque mi familia viene de la región del norte de Italia que se llama Lombardía entonces le pusimos nombre Lombardía recordando la familia de donde viene claro ellos ellos ayudaron conseguir el terreno sí comprar el terreno y todos esos terrenos fueron comprados todos con aportes de mi familia de Capiatal del limpio Lombardía Santander una tierra una tierra de tierra que está en el medio hasta Villa Sofía todo Don Bosco San Miguel o sea que ayudaron económicamente entonces como para conseguir porque últimamente padre escuché también que existe un problemita con respecto a esto en alguna de esas villas con respecto al terreno te explicará mejor después aquí la misma pobladora nosotros desde un comienzo esas tierras todas había también Vesiliadora Villa Enrique Villa San Antonio 12 villas todo terreno que está en la misma situación ahí hemos dejado en algunas villas un poco más de tierra comunitaria que en otra pero tierra comunitaria donde no se podía construir casa sino eran para uso comunitario zona verde huerta o parque infantil o parque ecológico alguna etaria son alguna etaria otro tres otro cuatro otro menos y eso se tenía que transferir a las organizaciones de los vecinos mientras que la casa 12 por 30 eso directamente la transferencia gratuita a la familia o sea que era un poco un trabajo digamos en el sentido de producción también comunitaria sería entonces comunitaria en fin algo que la comunidad necesite entonces la decisión de la comunidad por eso que la comunidad tiene su estructura verdad sus decisiones su gobierno su organización y bueno aquí surgieron algunos conflictos en estos últimos años del que le hablará directamente a los mismos pobladores que van a estar en este en este programa de Ñantillara muy bien padre José entonces estamos viendo así ese trabajo tan hermoso comenzando desde una escuela técnica verdad como Dios le va llamando para venir al Paraguay después es tan lindo también que usted se va interiorizando verdad de la situación también con la ayuda de un pastor que tenía una visión como el señor Rolón y en la villa también fueron surgiendo escuelitas escuelitas capillas eso era muy importante una vez terminada la casa se empezaba a pensar en la capilla que era también un elemento que aunaba a la gente usted que hacía padre usted cuando los reunía que lo que hacía le escuchaba le decía que necesitan o usted se iba y le decía vamos a hacer esto esto o como yo hablaba muy poco yo hablaba muy poco yo hablaba muy poco yo escuchaba pero les reunía les escuchaba y después como hacían para tomar decisiones y después con los coordinadores algunos están aquí presentes entonces ahí organizaban las cosas organizaban se establecían las tareas se controlaba de una semana para otra si se había hecho la tal cosa por qué no se hizo aquello en fin había una evaluación permanente de manera que se pudiera avanzar y los seminaristas en este sentido también ayudaban mucho para tomar esas decisiones muchísimo muchísimo pero ellos también con ese criterio verdad que lo que no sale de la gente no sirve claro y no tiene futuro o sea no es una cosa impuesta exactamente cuando algo sale de ellos hay que acompañarle y la cosa va creciendo va madurando y sobre todo va permaneciendo permanece otra cosa se pierde se muere se muere cuando desaparece el líder verdad exactamente muy bien que lindo así entonces estuvimos compartiendo con el padre José Sanardini misionero salesiano ingeniero antropólogo pero sobre todo sacerdote hombre de Dios ayúdanos a sostener este espacio de evangelización depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo recordá este espacio es para vos muchas gracias por tu aporte en el año de la palabra ñan de yara ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual todos invitados a unirse conocer y profundizar la biblia materiales a través del whatsapp correo electrónico se accederán a los cursos en la plataforma zoom a través del id que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase más informes al 0981 500 5036 tu palabra señor es una lámpara a mis pies es una luz en mi sendero qué es el sufrimiento el sufrimiento es una sensación consciente motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia en un dolor en una tristeza en un desespero ya sea por causas físicas causas espirituales causas emocionales todo nos lleva a un sufrimiento son situaciones o personas que me hacen perder la paz me hacen perder la alegría el gozo y la sensación también de plenitud ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento? la mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado erróneo del origen del sufrimiento lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando que Dios me puso este sufrimiento y sin embargo jamás Dios que nos quiere tanto que nos ama estaría jugando con nosotros jamás Dios podría hacer esto con nosotros o acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios sin embargo tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento el sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación pero que por el contrario Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos pensamos casi siempre mal en todo momento porque siempre nos enojamos nosotros lo primero que hacemos es con Dios cuestionamos todo nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir sin embargo es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios si nosotros estamos enojados sufriendo o estamos frustrados no importa lo importante es entonces irnos hacia Dios hacer ese discernimiento hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando soy el padre Víctor Luis les espero a todos en las redes Facebook YouTube e Instagram nos vemos a todos